Buenos días a todos, vamos a continuar con la segunda parte en esta sala. Les pedimos por favor mantener los celulares en silencio durante las disertaciones y les recordamos que una vez finalizado el Congreso podrán revivir todas las charlas en la web. En este espacio vamos a continuar con la programación y vamos a dar inicio al panel Empleo Joven y Valores, ACDE. Este panel es oficiado por Singenta. Vamos a invitar a subir al escenario a Sebastián Nini, periodista, que va a ser quien esté moderando este panel, Lucas Amadeo, Director Ejecutivo de Jornaderos Agro, Hernán Perganieda, Human Resource Business Partner de Singenta, y a Luis Colmegna, Gerente General de la Artirigoyen. Les damos la bienvenida y el espacio es todo suyo. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, quiero contarles que este espacio está al mercado de la maestad y ARRE, Nación Cristiana de la Universidad de la Empresa. Es una organización que une al contrario, al objetivo de los emprendedores y profesionales de los representantes, el movimiento activo personal. Tiene como misión acompañar en esta vocación emprendedora con todos los valores que tiene que ver con los valores cristianos. El principal desafío es lograr un cambio en la cultura empresarial para impactar positivamente en la sociedad en pos del bien común. Los invitamos desde AGDE a visitar la página www.agde.org.ar. También les van a hacer llegar una hoja para que puedan darnos sus datos y su mail y hacerles llegar información al respecto. AGDE es una asociación que nace de la mano de Enrique Yoh, si alguno no sabe quién es Enrique Yoh, lo invito personalmente a informarse sobre Enrique, es un empresario que además de gestionar y ayudar a crear AGDE, ser uno de los fundadores de AGDE, hoy es venerable de la Iglesia Católica y camina hacia la santidad. Ahora busquen más sobre Enrique, solo es cuestión de bublarlo, no es solamente, como digo yo, una avenida en Pinamar. Enrique Yoh es una personalidad influyente en el empresariado argentino y es un tipo que para los que tienen fe y entienden de esto, es el camello que logra pasar por el ojo de la aguja, según lo que decían las escrituras, un empresario que camina a la santidad. Bueno, saliendo un poco de esto, estamos acá para este panel sobre valores y trabajo joven. Lo voy a invitar a los invitados, a los disertantes, a los panelistas, llamémoslos, panelistas, tiene un sonido medio, parece que se van a pelear, como en intratables, ¿no? Bueno, los voy a invitar a que se presenten, como me gusta decir a mí, tratemos de hacer un poquito más de Instagram y no tanto LinkedIn, no hablemos tanto de lo que hacemos en el laburo, cuéntenos quiénes son ustedes, en unos minutitos cada uno. ¿Les parece bien, Lucas? Dale, dale. Bueno, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al comité de jóvenes que me invitó a participar en este espacio, la verdad que me encanta, estoy un poco nervioso, porque hace dos años y medio que ya no pasaba nada, así que les comparto eso. Soy Lucas Amadeo. Antes de presentarme, creo que hay una oportunidad re linda, y Maizar lo está demostrando en este espacio, para los jóvenes en el día de hoy, que haya un espacio especial de jóvenes, y un comité de jóvenes nos da una oportunidad que no sé hasta qué punto podemos mirar para otro lado. Soy ingeniero agrónomo, pero voy a presentar, como dijimos en las charlas previas que estuvieron buenísimas, antes de lo profesional, soy de Pergamino, oriundo de Pergamino, de Benido, en Buenos Aires, algunos ya me dicen que no puedo decir más que soy de Pergamino, algunos se ríen, pero soy de Pergamino, soy el tercero de seis hermanos, nacimos en un polo agroindustrial, o sea que yo respiré el agro desde muy chico, mi viejo ingeniero agrónomo estaba cerca de los fundadores de Don Mario, los fundadores de Cargill, por ende siempre estuve muy rodeado de gente agro, desde ahí lo viví, lo experimenté y desde ahí lo elegí, elegí agronomía casi sin dudarlo, me vine a Buenos Aires, me costó muchísimo adaptarme a la ciudad, adaptarme a la uva, pero a los dos, tres años le encontré la vuelta y en realidad me di cuenta que haber tenido la capacidad o la oportunidad de estar en Pergamino, en el interior, en un polo agroindustrial, pero después meterme en una gran ciudad me daba muchas cosas, no perdía nada sino que ganaba, así que eso me dio la oportunidad de estudiar agronomía, después un posgrado en agronegocio, ahí en FAUA, en medio de mi carrera fundé Jornaderos Agro, que no sé si todos lo conocen, pero es básicamente una organización en la cual hacemos algo muy simple, pero muy potente, que es conectar estudiantes, jóvenes profesionales y empresas, y al vincular ampliamos red, generamos oportunidades y generamos valor. Tengo 30 años, me caso dentro de 4 meses, algunos me dicen que estoy loco, voy a ver si lo invito a Luis o a alguno más, pero bueno, esa es un poco mi historia. Muchas gracias, Lucas. Bueno, buen día, sí, gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, primero gracias por la invitación, la verdad que contento también de estar acá. Un poquito más cerca, un poco más cerca. ¿Poco más cerca? Ahí está, mejor. Ahora sí, buenísimo, por eso he preguntado. Bueno, mi nombre es Hernán Pergañeda, me gusta quizás presentarme más empezando por las cosas que no elegí de mi vida y después si quieren les cuento un poco las elecciones que fui haciendo, que también tiene que ver con valores. Yo no elegí nacer en Rosario, nací hace unos 50 años, tampoco lo elegí eso. Después mi familia, que era una familia de clase media, se mudó a Buenos Aires, con lo cual tampoco elegí eso y me crié acá. Estudié siempre acá y después empecé, sí, en algunos momentos a tomar decisiones. Decidí estudiar en su momento recursos humanos, que vivo todo ese momento como algo tortuoso, porque no fue fácil, siempre, no sé, yo admiro al que a los 17, 18 años decide rápidamente y dice, esto es lo que quiero, a mí no me pasó eso. Entonces, eso fue una decisión complicada y después decidí trabajar desde chico, más allá de que mi familia era clase media, 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 y podía quizás con esfuerzo bancarme los estudios, yo elegí hacerlo. Y trabajé de todo, absolutamente de todo, pero siempre tratando de encontrar el camino para trabajar de lo que estaba estudiando. Bueno, les voy a ahorrar una cantidad de años en mi vida, trabajo en Singenta desde hace 9 años, antes de esos 9 años no sabía que era el campo, no sabía que había, había tierra para mí nada más. Y 9 años atrás empecé a trabajar yéndome a Venado Tuerto a trabajar. Así que ahí estuve 3 años, ahí empecé a conocer un montón de cosas que me enriquecieron muchísimo. Estoy casado, separado, tengo 2 hijas que son el centro de mi vida. Después, una cosa importante que también elegí, disculpen que en este lugar lo diga, pero soy hincha de River, eso sí lo elegí también. Y bueno, es así. Y qué más, elijo todos los días estar trabajando en esto. En el medio hice un MBA, una especialización de negocios porque tuve varias crisis de trabajo, de decir si esto me gustaba o no, y lo reforcé y sigo eligiendo que me gusta trabajar desde las empresas, pero con el foco en personas. Así que, bueno, un poco ese soy yo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, Luis, bueno, yo soy Luis, nací en el 74, así que hace una punta de años, tengo 48 años, nací en Buenos Aires, me fui a venir a Venado Tuerto a los 6 años, de hecho acá hay un par de personas a Venado Tuerto. Hice todo el colegio allí, fue una etapa tan linda que decidí estirarla, así que repetí cuarto año al colegio y me tomé un año más. Entonces, de ahí me vine a estudiar acá, mi familia se mudó a los pocos años, yo siempre tuve la idea de volver al interior, pero me metí a trabajar en Johnson & Johnson, en lo cual estuve 20 años, con una carrera bastante diversa, estuve 13 años en finanzas y después pasé a recursos humanos. Tuve un jefe que era un fenómeno total, que me dijo, che, vos tenés pasta para recursos humanos, te gustaría ocupar la posición de director del cono sur, así que me subí ahí y creo que fue una de las experiencias más lindas, un cambio, como yo siempre decía, de 2 más 2 es 4 en finanzas, a 2 más 2 es cualquier cosa menos 4, depende del tipo que tenés enfrente. Años después, o sea, cuando yo entré en Johnson, tenía 22 años o algo por el estilo, era el tipo más joven de la compañía y 20 años después, a los 41 años, estaba dentro del 3% más viejo. En ese momento empezaron un montón de replanteos, hablando de valores, de decir, pucha, más allá de mi carrera, mi familia, qué es lo que he hecho. Y en ese momento, cambio de gobierno, decidí agarrar, y no por un tema político, sino por un tema de tratar de dar un granito de arena a este gran país que tenemos, decidí salir por 2 años y trabajar en el sector público. ¿Cómo? Más acá. Así que estuve trabajando en la provincia, en el gobierno de María Eugenia Vidal, durante 2 años, cuando salgo de allí, me ofrecen irme a vivir a Brasil, por Johnson, y justamente ahí me junto a tomar un café con Ignacio de la Trigoya, mi actual jefe, y me dice, me gustaría que resumese al equipo nuestro. Y le digo, pero ¿para qué? Yo vengo de saber de siempre libre, de OBE, de una multinacional, con lo cual, esto es un mundo completamente distinto. Y me dijo, mirá, ¿sabes qué? La fórmula que nos llevó a crecer hasta ahora, no es la fórmula que nos va a llevar a crecer en los próximos 20 años. Por lo cual, lo que estamos buscando es gente que tenga otra visión, que venga con la cabeza fresca. Que más allá que del agro, yo conocía, porque mi familia era productora, pero no conocía del negocio específicamente, por lo cual, justamente ahí me sumé, sumé hace 5 años al equipo de la Trigoya como gerente general. Y a partir de ahí, yo siempre digo que sé un poquito de todo y mucho de nada, porque conozco un poquito de todas las empresas del grupo, pero cuando me hacés dos preguntas, ahí ya agua, agua, para lo cual tenemos gente técnica excepcionalmente buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a... ¿Cómo nos escuchan? Disculpenme. ¿Se escucha bien? ¿Al fondo? ¿Cómo nos escuchan? ¿A mí cómo me escuchan? ¿A mí me escuchan bien? Porque tengo una voz de locutor. Bueno, vamos a tratar de mejorar un poquito para que nos escuchen mejor al fondo. Quiero invitarlos a que conversemos, de esto se trata, de sentirnos en un living, charlando, y de poder invitar también a los que están presentes, si se les presenta alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, que no duden en levantar la mano, habrá un micrófono para que puedan también preguntar ustedes. Hablamos de trabajo, de los jóvenes del trabajo, y bueno, en este marco que es el de Maizar, nos lleva un poco por el lado del agro, del agroindustria. Cuéntenme un poco ustedes cómo ven los valores tradicionales, de los que hablamos siempre, y que a veces no pertenecen a ninguna institución, pero tantos nos enarbolan y dicen, yo digo siempre, los valores del deporte, bueno, no sé si necesariamente es así, pero los valores en general tradicionales, cómo sienten ustedes que se viven actualmente y cómo se vivían antes. Cuéntenme un poquito sobre eso. ¿Quién quiere levantar? Voy yo si quieren. La primera cosa, y lo hablábamos con vos, Sebastián, el otro día, hace años, agarrar y hablar de que una persona era honesta, que era ética, ¿se escucha? No. No era, era algo básico. Hoy en día, justamente se ve como un valor, es un valor, ser ético y honesto. Y muchas veces escucho y me da pena decir que en Argentina, no porque estamos en Argentina, las cosas son así, somos poco éticos. Y la realidad que no es así, la gran mayoría de la gente es buena. Con lo cual quiero destacar como primer valor, ético. Las cosas, haciendo las cosas bien, nos puede ir bien. Tenemos una cultura de que, si hacés las cosas por izquierda, nos va mejor. Falso. La segunda cosa, el segundo característica, que yo creo que la actitud está por sobre la aptitud. Creo que cuando nosotros agarramos y hacemos las cosas con pasión, con motivación, pero también con constancia y perseverancia, creo que nos lleva a cualquier lado. La tercera cosa es la esperanza de no bajar los brazos. Pese a que tenemos un montón de dificultades como país, tenemos que siempre ver que tenemos un país espectacularmente bueno y que podemos cambiarlo. Mediante la esperanza, claramente podemos hacerlo. Cambiando nuestro metro cuadrado, la gente joven que está acá, es el futuro de este país. Con lo cual eso es fundamental. La última cosa que quiero mencionar es que creo en la generación mía, al menos, o en la de nuestros padres, éramos más resilientes, éramos más, perdón, no más resilientes, éramos más, más constantes en algunas cosas. Hoy vemos los chicos en la empresa que quieren los cambios ya. Entran hoy y dentro de seis meses quieren ser gerentes. Yo creo que hay que hacer un camino que sea constante, como decía antes, y que nos va a llevar a esos lugares a los cuales aspiramos. Gracias, Luis. Hernán. Sí, justo estaba escuchando a TEL, estaba tratando de hilar algunas ideas. A mí me cuesta pensar en generaciones, en lo de antes y lo de ahora. Es como que yo creo que hay un cambio que se va dando y siempre va pasando eso. Creo que no es tan tajante. Y pensaba en mí mismo, yo cuando empecé a trabajar también cambiaba rápido, y acá traigo un valor que para mí es importante. Yo tenía ganas de aprender, yo quería hacer, quería hacer cosas. Y si no encontraba algo interesante, yo me iba. Y me iba hace, perdón, tengo 50, hace 30 años. Entonces digo, es verdad, hay alguna tendencia de cambios, de que obviamente vivimos en un mundo donde 5 segundos es una eternidad y queremos todo muy rápido. Pero yo creo que la curiosidad, por ejemplo, es un valor importante, que no sé si está tan presente. Y es súper fundamental, porque cualquier cambio que vos quieras hacer, cualquier avance que vos quieras hacer, ya sea en ciencia o en el área que tengas ganas, si vos no sos curioso, no tenés esa chispa y esas ganas, y no vas a buscar. Y hoy, mucho mejor que antes, lo que tenemos es una cantidad de información, una cantidad de cosas disponibles, que alguien curioso hoy se hace un picnic. Es así. Cosa que yo tenía que ir, no sé, a una biblioteca, hace 30 años, a tirarme a buscar información. Hoy no. Hoy es muchísima la información que tenés. Y para una persona con curiosidad y con ganas, creo que es una bendición, es espectacular. Eso por un lado. Y después, por otro lado, se habla mucho en general, y no es de hoy, siempre, de que los jóvenes no tienen compromiso. Creo que, no sé, desde Sócrates deben estar diciendo lo mismo. Los jóvenes no se comprometen igual que nosotros. Yo creo que hay compromisos diferentes. Hay compromisos con las cosas que te enganchan, y no hay compromiso cuando algo no te engancha. El desafío del lado de las empresas para mí es hacer cosas, hacer organizaciones que te enganchen, ponerte desafíos que te enganchen, que te diviertan, que te den ganas de hacer y de quedarte. Piego por ese lado. Lucas, contanos vos. Creo que está buenísimo que vaya al final, porque hay valores fundamentales que no los podemos discutir. Me parece que no los podemos discutir, dividir entre jóvenes y no jóvenes y valores. Creo que, sobre todo en el agro, me parece que estamos en un sector donde hay valores fundamentales. Que si yo venía acá y se lo decía en un embole, ¿qué valor aporto yo a venir a hablar de sinceridad, honestidad, respeto? Todos los sabemos y los manejamos. Tengo 30 años, todavía me considero joven. Mi abuelo dice, joven hasta que uno tiene proyectos. Así que mi abuelo tiene 80 años y se considera joven. Pero de vuelta, tengo 30 años y me tomé el tiempo de tratar de transmitir en este, justo recién estábamos afuera, o antes de entrar y Emilia me dice, Lucas, vos estás justo en el medio, me dice. Así que creo que ya me corrí un poco. Pero voy a aprovechar la oportunidad que me da estar de cierta manera en el medio. Tomo lo que dice Luis, comparto con Hernán y yo pensé, no sé por qué tres, pero pensé tres valores. Y después voy a contar una anécdota que nos pasó con Luis. A Luis nos conocemos hace unos años, ¿ya? El primer valor que yo quiero traer a la mesa y en este auditorio es el disfrute. La importancia de tener el disfrute como un valor a la hora de elegir un montón de cosas, pero sobre todo el trabajo, para mí ya hace una gran diferencia. Y si uno prioriza el disfrute a la hora de salir a buscar trabajo, lo que debería ser capaz de asumir es el desafío que significa encontrar lo que uno disfruta. Y en realidad, estamos chipeados o venimos con una cultura que es, estoy terminando la facultad o la escuela secundaria agraria, agrotécnica, y necesito encontrar trabajo. Y entro en una especie de círculo de crisis de que necesito encontrar trabajo. Y es casi tan difícil como gestionar el audio del auditorio en este momento. Es encontrar ese disfrute. Deberíamos ser capaces, o deberían ser capaces, porque yo estoy en ese proceso, de entender que hay un tiempo entre que uno empieza a terminar la carrera o la secundaria y empieza a trabajar que uno debería ser consciente y capaz de pensar que es un tiempo de exploración. Muchas veces se tilda ese proceso de exploración y de alta rotación de los jóvenes en las empresas como que los jóvenes no se comprometen. Pero en realidad es una etapa de exploración. Fui y vendí granos, no me gustó la comercialización de granos. Fui y trabajé en producción, no me gustó la producción. Fui y trabajé en capacitación, me gustó la capacitación. Eso es un proceso natural, que es rico. Y por sobre el disfrute después viene la pasión, porque si yo disfruto lo que hago, seguramente sea un apasionado de lo que hago. Tenga constancia, tenga ganas, llegue temprano, agregue valor, agregue ideas. Entonces disfrute. El desafío gigante es ser capaces de tener el temple, de poder asumir ese desafío, de decir, che, no salgo a buscar laburos de una. No salgo de esa. Si tengo la capacidad y tengo la oportunidad de no tener que salir a buscar laburos. Y si me toca buscar trabajo, porque necesito pagarme los estudios en mi casa, también tengo que entender que los periodos dentro de las empresas pueden ser etapas exploratorias. Y las empresas deberían asumirlo. La anécdota que tengo es, hace, ¿cuánto? ¿Tres años? ¿Cuánto? Dos años, tres años. Yo tengo muy buen vínculo con Ignacio de Artigoyen, como consecuencia también con Luis. Y volví, yo viví un tiempo en Nueva Zelanda, en Australia, y después volví a la Argentina y le digo, antes de irme, Ignacio me dice, quiero que trabajes conmigo, pero andate afuera. Yo le digo, pero me quiero ir afuera, andate afuera. Y cuando hablé le digo, estoy para volver. Y quiero trabajar con ustedes. Nos subimos al auto con Luis, dos días. Fueron macanudos conmigo. La dedicación que puso la Artigoyen como compañía para que yo pudiera trabajar con ellos fue tremenda. Fuimos a Junín, fuimos a conocer la planta para alimentos para mascota, la planta de harina, fuimos a ver los campos. Nos recibió con jornaderos agro y demás. Pero llegamos en un momento que creo que si hoy lo tuviésemos de vuelta el resultado sería distinto, que Luis con total claridad me dice, Lucas, ¿qué querés hacer? ¿A dónde querés trabajar? Y yo no tenía más pálida idea de qué quería hacer. Y como no nos pudimos poner de acuerdo en lo que yo quería hacer, porque no sabía qué quería hacer, y Luis con absoluta certeza decía, Lucas, pero no te decía, ¿qué hago? ¿Dónde vas? Tomé otra decisión laboral y trabajé para otra empresa. Digo, si hoy pudiéramos volver el tiempo atrás, capaz que ese proceso lo hubiésemos podido vivir distinto. Y hubiésemos dicho, che, Luis, probemos, qué sé yo. Capaz me meto en el programa de jóvenes profesionales, excelente que hoy tienen. Y doy una vuelta y conozco, paren de, y termino con los valores. Entonces, disfruten y entiendan el desafío que significa encontrar lo que uno disfruta. No tengo dudas que cuando encuentren lo que disfrutan le van a poner pasión. Y el tercero, y ahí me subo al auto de Luis, es la actitud. Porque disfrutar y tener pasión no significa que siempre voy a hacer lo que quiero, y lo que me gusta, y el momento, y la forma que yo quiero. A veces que te va a tener que tocar poner actitud, y te va a tocar un jefe que por ahí no es todo lo bueno que querías, o te va a tocar viajar todo lo que no querías, o no estar en tu casa todo lo que querías. Pero si uno es capaz de tener actitud en ese proceso, creo que son tres valores que para mí son fundamentales. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Cómo maduraste, Lucas, en estos tres años? La verdad es que esa puerta que vos decís que hace tres años se abrió, hoy todavía está abierta. Así que si querés sumarte, encantado la vida. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con esta línea, ustedes tiraron varias cartas arriba de la mesa. La actitud, me gusta tomarla como perseverancia. A mí me parece que es... Mi viejo decía que la perseverancia es la madre de todos los éxitos. Tarde o temprano, ¿no? Tanto voy a cantar a la fuente y todas esas frases tan usadas. Y la perseverancia, yo a veces separo, lo hablábamos hace un ratito afuera, parece que uno entra a un trabajo motivado, con manija, con... Y la verdad que la motivación se acaba o es efímera. La motivación es efímera, es como todo en la vida, ¿no? Uno todo arranca y nadie termina lo que empezó con las mismas pilas con las que lo terminó. No, y para eso es necesaria la perseverancia. Y yo les preguntaba y les decía a ellos, lo importante que tiene, digamos, la fuerza de voluntad en todo esto. Y cómo la juventud actualmente trabaja con eso, cómo éramos nosotros o nuestros padres antes, y cuánto tiene que ver la realidad vertiginosa en la que vivimos. Esto de que todo es rápido, de que todo es instantáneo, y tiene que ver con lo que hablaba Hernán. Yo te sumo algo a eso. No sé si se escucha bien. Creo que sí, perdón. Yo separaría entusiasmo de motivación, porque son cosas diferentes. Yo creo que, no sé, cuando conseguís un trabajo, por ejemplo, estás súper entusiasmado. Entonces eso es algo normal, es lógico y es deseable. Si no estás entusiasmado ahí, no sé cuándo. Ahora, ese entusiasmo sí cae. Lo que yo pondría distinto es la motivación es algo que vos tenés, es algo que sale de vos. Pero muchas veces, a ver, puede salir de distintas cosas. Pueden poder motivaciones por distintos factores. Hay un factor que yo creo que es central, que es cuando vos estás motivado porque hay algo más allá, y llamalo como tengas ganas, si querés propósito, pónganle el nombre que quieran. Pero si vos tenés una motivación, porque hay algo en tu carrera, no estoy hablando... Hay gente que tiene motivaciones por propósitos superiores, altruistas o diferentes. Ni siquiera digo eso. Pensalo en vos. En qué es lo que a vos te está moviendo en este momento en tu vida. Entonces, cuando vos tenés ese motor interno, bueno, evidentemente se empiezan a dar estos condimentos que hablábamos. O sea, vos le ponés a lo que haces y le ponés mucho más. Yo te ponía el ejemplo antes que hablábamos de... Yo conozco mucha gente que tiene startups, que arrancan startups. Le ponen todo. Trabajan todo lo que pueden, a veces por demás, porque obviamente tienen una motivación gigante. Están metidos con pies y cabezas en ese proyecto. Y eso es difícil de encontrar cuando empiezas en las empresas. Ahora, las empresas también lo que tratamos de hacer es encontrar experiencias, cosas, proyectos que enganchen y obviamente también en alinearnos en un propósito. Si la gente que viene a trabajar con nosotros no está alineada con lo que nosotros queremos como compañía, obviamente la motivación va a durar poco y la persona va a durar poco también. De todas maneras, perdón. Creo de todas maneras que la motivación de la startup o de un empresario o de un emprendedor contra el de un empleado es como la paternidad y la liniera, digamos. O sea, una cosa es que yo trabajo cuidando a tu hijo y otra cosa es cuidar el propio. El dueño de una startup o de una empresa tiene un hijo más. Pero hay gente que toma los proyectos en las empresas como hijos propios. Y yo te puedo asegurar que tengo varios casos. Hay gente que lo dice con nombre y apellido, es mi hijo. Es un proyecto que lo arrancó de cero, lo terminó o no lo terminó y lo sigue y va para adelante. Y tengo casos muy concretos donde esa gente engancha dentro otro grupo y se genera una cultura. Eso funciona. Ahora, ¿eso lo podés hacer a propósito en una organización o no? Y hay una diferencia grande. No, de vuelta, yo creo que hay una oportunidad re linda de hablar de algo que es valores e intergeneración. Que lo hablamos con Sebas. Con Sebas hablamos 60 minutos por teléfono, una charla más interesante que tuve en este último tiempo. Y esta te la voy a robar. En este juego de intergeneraciones, ¿no? De qué valor, si respetamos. Y mi viejo es ingeniero agrónomo. Papá cuando tenía 25 años, 5 años menos que yo, se fue a Pergamino porque no tenía opción. Lo eligió, pero no tenía opción. Necesitaba encontrar laburo. Lo veo a Yoyo, lo veo a Rafa Aliaga, que creo que son de la misma escuela. No tenían opción. Fueron a buscar laburo y agarraron lo que podían. Y después fueron exitosos en lo que hacían. Hoy un joven con 25 años vive un contexto completamente... Y Oscar Alvarado, porque lo veo a los Alvarados allá al fondo, que fue otro referente de nuestra niñez y un valor. Y aprovecho para saludar a la familia. El joven hoy tiene un montón de opciones y de lugares y de cosas para elegir. Y no tiene tanta la necesidad absoluta de quedarse con el primer trabajo, con lo primero que aparece. Y de ahí se juzga la falta de perseverancia a veces, o de ahí se juzga la falta de compromiso. Es decir, vos, Sebas, dijiste algo que está buenísimo. Vos, para invitar a salir a una chica en tu época, no te quiero hacer bosta, pero vos tenías que llamar a la casa. Me cortaron el audio porque fue... Tenía a favor toda la facha, ¿eh? Sí, doy fe, todavía la mantenés. Y tenías que usarlo, digo, que no te atendiera el papá. Hoy existe una aplicación que se llama Tinder, que los pibes hacen, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. O la chica me hace, me gusta, no me gusta. Y si le gusta, empiezan a hablar instantáneamente. Eso es el ejemplo más gráfico de la diferencia entre generaciones. Y que yo no llame a la casa de una chica para hablar por teléfono o para invitarla a salir, no significa que tengo menos coraje o menos habilidad para encarar a una mujer que la que tenía mi padre. Porque hoy lo puedo hacer de otra manera. Y ese es el desafío. Es ver atrás de la cortina. Es ver, che, es falta de persistencia. Es falta de ganas. Te lo dije varias veces, no me gusta generalizar. Pero me parece que hay una discusión que dar en ese sentido. Es decir, las generaciones más viejas pretenden que las nuevas generaciones o encuentran valor solamente si se hacen las cosas como ellos las hicieron. O están verdaderamente abiertos a entender que por ahí hay otras cosas para lograr iguales o mejores resultados. Por ahí hay un poco de envidia. ¿No? Imaginate la cantidad de veces que me atendió mi suegro. Parecía que era a propósito. El tipo estaba al lado del teléfono. Bueno, es buenísimo el ejemplo ese. Es tuyo. Es buenísimo. Bueno, me gustaría... Perdón, Luis. No, no, está perfecto. Yo iba a decir lo mismo de ellos. Yo creo, hablando de la motivación que vos decías, que la motivación es de la persona, pero también como empresa. Y yo no puedo con lo que decía Lucas. Tenemos la responsabilidad de ponerle una zanahoria a la gente enfrente. Que lo mantenga, que mantenga esa motivación y ese entusiasmo vivo. Creo que hoy en día hay una estadística que dice que el 72% de las personas renuncia por su jefe. Con lo cual, cuando hablamos de liderazgo, es clave para poder desarrollar la gente joven, para tener las conversaciones que tuvimos con Lucas en ese momento, que a veces los resultados son positivos y otras veces no. Pero creo que el liderazgo es clave para poder mantener esa motivación. Absolutamente. Hay una cuestión también en cuanto al respeto. También lo hablamos afuera un poquito. Nosotros decíamos que hace algunos años el respeto era vertical y hacia arriba. Era del empleado al jefe. Y hoy la verticalidad es de arriba para abajo, de abajo para arriba. Pero también es horizontal. El respeto es general. Y eso ha cambiado para bien, entre otras cosas, que han cambiado para bien. Y ahí es donde ese liderazgo es importante. Porque ya no es un jefe, es un líder. Es un tipo que tira del carro con el resto, digamos. Y que motiva con su actitud. Y ya no es el empresario así aquilosado, medio maltratador. Eso ya fue. Bueno, los voy a invitar por último a hablar un poco del panorama que tiene la juventud en cuanto a lo laboral en las empresas específicamente vinculadas con el sabronegocio, pero también en general. Hablábamos en las charlas que hemos tenido en cuanto a las oportunidades y apostar al país que tienen los chicos, en cuanto a la opción de CEISA o incluso también cuánto ha cambiado valores como la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Cuéntenme un poco cuál es la visión de cada uno de ustedes al respecto de esto. ¿Quién arranca ahora? Si quieren arranco yo. Bien. En los últimos dos años escuchamos mucho que la gente joven se va. Y en general nos da mucha pena, porque nosotros deberíamos tener la posibilidad de retener a la mayor cantidad de gente joven, que en el fondo van a ser los que cambien esta Argentina. Pero por otro lado, yo me fui a... Estuve viviendo en Estados Unidos un par de años y después me fui a Chile. Y cuando yo me fui a Estados Unidos fue justo después del 2001, que también hubo una emigración muy grande de gente profesional. Y en general la gente, dentro de los cinco años, el 80% de la gente vuelve a Argentina. Con lo cual, que se vaya gente para prepararse, para después volver y dar un valor agregado, me parece que es positivo. Entonces, sí me da pena que se vaya mucha gente teniendo en cuenta que se va a ir y probablemente va a volver en unos años y va a ser... Con lo cual, yo no me rasgo las vestiduras por eso. Gente como Lucas, que se fue y estuvo un año, dice, trabajando en Australia, la verdad que lo pongo un poco en duda, pero fue una buena experiencia esa. O no, Lucas, ¿estuviste trabajando o no? Fue una muy buena experiencia para él y creo que vivir un tiempo afuera te abre la cabeza también y te aporta un montón de cosas. En cuanto a lo que hablabas vos recién de sustentabilidad, hubo dos paneles antes que se habló bastante de esto. Escuchamos un montón de cosas y como agro, hablamos con Sebastián hoy, tenemos una oportunidad muy grande para comunicar mejor. Hay un montón de organizaciones que dicen que el agro contamina. Hoy, el agro hace 50 años era el motor del país, lo sigue siendo, pero en las noticias, el agro es el enemigo público número uno. ¿Por qué eso? Porque hay muchos que sacan bandera sin argumentos de muchas cosas y nosotros por ahí somos un poco tímidos al momento de comunicar. Claramente, para poder comunicar tenemos que tener datos. Muchas empresas, lo mencionaba hoy hace un rato, están empezando a medir la huella de carbono. Muchas empresas están haciendo un montón de acciones sustentables, energías renovables y eso cuanto. Con lo cual, esos datos matan relato. Entonces, con esa información vamos a poder comunicar mucho mejor. Pero tengan en cuenta que en el agro se está invirtiendo muchísimo en sustentabilidad, se está invirtiendo muchísimo en innovación. Argentina creo que es uno de los países, y lo pueden saber mejor ustedes que yo, que más innovadores en todo este tipo de cosas es. Con siembra directa, hace cuántos años empezó? Siembra directa, 20 años, 30 años. Súper innovadores. Con lo cual, creo que hay una oportunidad de comunicar y capacitarnos mucho más en ese tipo de cosas. Aprecí tiene 33 años, si no me equivoco, 33, ¿no? Tiene más de 30. Me acuerdo del Congreso que cuando fueron los 30 años Aprecí. Por eso sé que tiene 30 años de siembra directa. Adelante, perdón. No, Sebastián, una cosa, hago como un paréntesis rápido. Porque me parece que es importante, estamos hablando de mercado de trabajo y de juventud, y me parece que, lo decíamos al principio, generalizar es difícil en todos lados. Nosotros estamos hablando de un mercado de trabajo, sobre todo cuando hablamos de las oportunidades y las decisiones. Un mercado de trabajo que es una parte de la Argentina en este caso, que es justamente aquellos que pueden decidir en este momento. Hay una gran cantidad que no puede decidir y que obviamente tiene otra realidad. Entonces, nosotros estamos hablando de un grupo justamente que... Y esto es lo interesante, para llamarlo de alguna manera, que pasa en nuestro mercado laboral. Hay un grupo muy chico, muy capacitado, que tiene todas estas oportunidades de poder elegir o de poder emprender o de poder hacer y tener estas opciones. Y nuestro desafío como país es hacer de que eso sea, digamos, más amplio. Hecho esto, este paréntesis solamente, yo coincido con lo que vos recién mencionabas en el tema de poder salir y hacer experiencias, que es lo que recién mencionabas vos también. O sea, explorar, conocer, saber. Cuanto más haces eso, en general tenés más claridad y podés incluso volver, por ejemplo, al país y hacer un emprendimiento o sumar en una compañía. Mi mirada con eso es... A ver, si vos estás trabajando en el agro en Argentina, sos agrónomo o alguna carrera similar, ¿dónde mejor podés estar? Realmente Argentina es uno de los mejores mercados de agro del mundo. ¿Querés que sea el tercero? ¿Querés que sea el cuarto? Pero dentro de los cinco en el mundo está. Es uno de los motores principales de la economía. Digo, yo estando en el agro y habiendo estudiado algo relacionado al agro, creo que no hay un mejor lugar. Por supuesto, después podés tener tus decisiones personales por miles de factores, pero yo mirándolos, yo no estudié nada relacionado al agro, pero trabajo en eso, creo que no hay otro lugar mejor para emprender o para trabajar. Eso desde el lado de las decisiones y del por qué quedarse. Después, obviamente, hay un balance que es muy personal de cada uno. En cuanto... Bueno, si quieren, seguimos por este lado, después hablamos de tecnología. Lucas. Dos cosas. Una es lo que nos... Y me parece que la última pregunta está buenísima, porque tiene que ver... Ok, está todo bien, el contexto, las diferencias, la importancia de los valores. Ahora, ¿qué hago yo, no? ¿Qué hago yo como joven? Y ahí está el desafío, ¿no? Me parece que podemos poner todas las excusas que queramos o explicar los contextos que queramos. Pero ahora, la proactividad y la gana que le pone cada uno de nosotros como jóvenes a descubrir qué queremos depende de nosotros y nada más que de nosotros. El tiempo que nos dedicamos a ver si nos interesa el propósito o la plata también es de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos ponemos a pensar, che, me importa si la empresa tiene impacto ambiental o me importa más ganar más plata? Es una respuesta que tiene cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a hacer eso? Me parece que es un incógnito. Y si no lo hacen, yo lo recomendaría. Yo lo estoy haciendo a los 30 años. Pero me parece que hay un desafío. O sea, bueno, listo. O sea, hay un marco donde puedo estar más tranquilo. Bueno, también hay cierta proactividad de nuestro lado. Y después yo digo, como joven, hay cuatro cosas y lo charlamos, Sebas, que yo, statements, que comparto una. Comparto con Luis. Si se van, vayan. Está joya que se vayan. Si se van para formarse y para volver, espectacular. Porque traen valor. Si se van y se forman para quedarse, espectacular. Papá dice, son embajadores de Argentina en el mundo. Hablan de la Argentina. Yo viví en Australia. Me preguntaban si Argentina queda cerca de México. Decís, bueno, ahora saben dónde queda Argentina. Y hoy trabajo para Empresas Australia en Argentina. Y después, para los que nos quedamos, creo que hay dos opciones. No hay otra. Una es, yo siempre digo que las oportunidades generan responsabilidades. Me sumo a Hernán, ¿no? Si hay gente que no tiene muchas oportunidades. Y que no le queda otra. Pero cuanto más oportunidades tenés, más responsabilidades tenés. Si yo con todas las oportunidades, mi viejo me mandó a una escuela bilingüe. Me dio la posibilidad de estudiar sin trabajar. Y yo a los 30 años no dedico parte de mi tiempo a ver cómo devuelvo a la sociedad o a mi país. La oportunidad tremenda que yo tuve, estoy en falta. Por ende, todas las oportunidades que yo tuve me generan responsabilidades. Yo, personalmente, no puedo mirar mucho para el costado. Es decir, trato de ver dónde. Tengo puesto el clip de Fundación Barbechando. Y a Emilia también la veo en Fundación Barbechando. No sé cuántos son los jóvenes que están participando activamente de espacios para cambiar la realidad. Sobre todo aquellos que tuvimos más oportunidades. Y lo último, es decir, algunos piensan que involucrarse o participar es tener una aspiración, un cargo político. Y no tiene nada que ver. Uno puede participar activamente hasta en la reunión de consorcio de su edificio. ¿Cuántos participan como jóvenes en la reunión de consorcio? No sé. O en la comuna del barrio. O ven de qué manera pueden generar. No lo sé. Por ende, a mí, el sector de la población joven que a mí más me interesa es ese. El que se queda, o el que se va, se forma y vuelve, y que acá tiene la tremenda oportunidad de ser protagonista de lo que viene. Es decir, la generación que va a hacer los cambios, o que va a aprovechar los cambios que ya empezaron, porque yo soy recontra optimista en la Argentina, es la nuestra. Porque venimos con un bagaje de gente que ya se dio cuenta que no da lo mismo ser parte o no ser parte. Y nosotros somos los verdaderos artífices de lo que pueda llegar a pasar. Y para mí, entre esos tres y el cuarto, y son los que a mí, no voy a poner mucho tiempo porque es lo que menos ganas me dan, son los que tienen oportunidades y lo único que hacen es vivirla. No la multiplican. Y simplemente hacen la plancha. Eso ni siquiera les voy a dedicar mucho tiempo. Lo que más me importa es aquellos que tuvieron la capacidad de irse, formarse y volver, o que se quedan, se forman, es que agregan valor. Que se sumen, que participen y que vean de qué manera aprovechamos lo que ya empezó en la generación anterior. Muchas gracias. Bueno, si ustedes están de acuerdo, me gustaría ofrecerle a la gente que nos está acompañando, si tienen alguna pregunta, si quieren consultar con los oradores. Bueno. Adelante. No, Lucas, no te tiré tan abajo que estás al medio. Me refería al medio de entre los jóvenes que buscan trabajo en las empresas. Pero bueno, también puede ser. Mirá, tengo una pregunta sobre cuáles son las características más principales de las empresas más buscadas por los jóvenes. En estadísticas generales, porque hablamos mucho de sustentabilidad, de huellas de carbono, de bioeconomía, en los paneles anteriores. Ahora venimos hablando de los valores. Entonces, ¿qué es lo que más ves desde Jornaderos Agro? Hay tres cosas que vemos mucho y hace dos años que las venimos viendo. La primera es lo que decía antes, no el propósito. Algunos lo asocian a lo ambiental, que sea una empresa que ellos puedan. Es decir, si uno le pregunta hoy a muchos jóvenes profesionales qué están haciendo, es decir, trabajo en una empresa que a través de la tecnología, la digitalización, mejora el impacto ambiental. Es decir, hay una necesidad de propósito. Algunos lo hacen desde el impacto ambiental, otros lo hacen desde el impacto en el país, otros lo hacen desde el impacto social. Cada vez hay más. Hay gente que se quiere sumar a fundaciones o empresas, como por ahí la Retirigoyen, que tienen un entramado en lo que es social para mejorar las comunidades donde están, etcétera, que está buenísimo. Y después, desde los jóvenes, hay dos cosas que la pandemia ayudó mucho. Una es la flexibilidad. La flexibilidad y no la necesidad de trabajar de 9 a 6 de la tarde, o en el agro a veces de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche. La flexibilidad, la confianza, en empresas que dicen, estos son tus objetivos, si los querés hacer lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, irte de vacaciones. Estos son tus objetivos, a fin de mes te vamos a evaluar. También hay gente que le gusta trabajar por el objetivo, hay gente que no, gente que prefiere que le digan, estas son tus 5 tareas y las tenés que hacer de lunes a tal hora a tal hora. Y de vuelta, después lo último, y en jornaderos lo tratamos de hacer, no es fácil, que es la horizontalidad. Es decir, distancias muy largas entre mi posición y mi jefe o el jefe de la compañía, que para mí tiene que ver mucho con el propósito. Yo lo hablaba con Sebas, si el gerente se diera cuenta o el jefe o el presidente de la compañía o el gerente general se diera cuenta del impacto que puede llegar a tener en ese joven, por más pasante que sea, de tomarse el tiempo de explicarle el impacto que genera su trabajo en la visión final de la empresa, el cambio muchas veces es radical. Porque por ahí yo soy un data entre, lo único que hago es cargar facturas. Pero si alguien se toma el tiempo de explicarme que si yo no cargo las facturas, después pago más impuestos o no sé dónde termina, y eso impacta en el resultado final, por ende, el objetivo ambiental que tenemos no lo logramos, el cambio es drástico. Entonces el propósito y entender cuál es el impacto de mi trabajo en la visión final de la compañía me parece que es uno de los temas que más buscan. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, la consulta que yo tengo es, por ejemplo, bueno, yo tengo 16 años, ya hace unos años estoy metido en lo que es el ámbito gremial del campo, con lo cual mi pregunta es, ¿qué nos recomiendan hoy ustedes a los jóvenes para marcar el día de mañana una diferencia, ya sea en el ámbito gremial, como laboral y privado al mismo tiempo? Yo creo que, lo dijo Lucas recién, involucrarse, involucrarse en lo que vos quieras, desde el consorcio, el departamento donde vivís, hasta en la sociedad rural, hasta en CRA, involucrarte en el consejo de la universidad que vayas, y un poco yendo a lo que decía Hernán al principio, es, esté donde estés, ya sea tu startup o en una empresa, ponete la camiseta, tomá ese proyecto, sea cual fuera como propio, hacelo con la mentalidad, hay un libro que se llama La mentalidad del fundador, que es espectacular, que justamente lo que trata de hacer es que los empleados de una empresa puedan tener ese, compren ese proyecto como si lo hubiesen hecho ellos, un poco como vos decías Hernán, este es mi bebé. Entonces, nada, involucrémonos, involucrémonos más. Yo lo que veo en la generación de ustedes es que son mucho menos espectadores, son mucho más actores. La verdad que a trabajar con gente joven como ustedes, a mí me encanta. Yo aprendo mucho más de los tipos jóvenes como ustedes de lo que aprendo de mis jefes. Me desafían continuamente. Obviamente, como decía Lucas recién, está bueno ese y de vuelta y esa verticalidad se achicó, ya no existe, es totalmente horizontal. Así que eso es el consejo que te daría yo. Dos cosas nada más para reforzar, coincido totalmente. Y pondría, formate, formate todo lo que puedas, lo más que puedas y sumando lo que recién decías, de seguir desafiando. O sea, yo diría, involucrarte, formate y desafiá. No te quedes con lo que encontrás. Eso. Buen día. Me llamo Marc Andrés, soy periodista de medios franceses, del campo. Llegué a Argentina en el 2004 y cubro la actualidad del sector, Argentina y Brasil. Y es un trabajo muy lindo. Y lo divertido del trabajo es subrayar los contrastes entre el campo sudamericano y la campiña europea. Son muchos los contrastes. Recién acaban de autorizar el trigo transgénico, por ejemplo. Así que mis lectores, que son agricultores en Francia, son muy interesados. No lo pueden creer a veces. O cubrir la gesta del 2008, cuando ellos cobran subsidios y se dan cuenta de que en otros países tienen que pelearse contra un impuesto. Y quería tirarles un tema, que es una realidad, para escucharlos, para conocer su opinión. Hernán, empezaste tu presentación personal al decir, hablar de las cosas que no elegiste en tu vida. Y me gustaría hablar de algo que no existe en el campo argentino. Me refiero a las nuevas camadas de agricultores. En Francia son 12.000 nuevos agricultores por año. La mitad son sub-40. Y un tercio lo hacen fuera del marco familiar. Es decir, fuera del patrimonio familiar. Entonces, quiero tirar ese tema porque la promesa electoral de Macron, durante la campaña presidencial, y ganó, por eso es importante, su promesa para el campo, ¿qué fue? No fue aumentar los subsidios o promover la producción orgánica. Fue específicamente que las nuevas camadas anuales pasen de 12.000 a 20.000 por año. Entonces, bueno, no terminaríamos de citar el sinfín de diferencias jurídicas, económicas, geográficas, históricas. Pero me parece que hay como una oportunidad perdida para el empleo joven. No hay relación de dependencia. ¿Qué opinan ustedes? A ver, lo primero para decir, y coincido con vos, es las diferencias que hay, y lo poco que conozco del agro europeo, francés particularmente, y el argentino, no son muy grandes, como vos decís, las superficies, por empezar, y si querés podés seguir. No sé exactamente a qué te referís con las camadas nuevas. Si esto es los hijos de los productores actuales. Ambos, los que crean su empresa agropecuaria. Ah, ok. Como fuera del marco familiar o que retoman. Ok. Eso incluye, los 12.000 incluyen a los que heredan. Pero entonces lo que vos estás diciendo es que Macron lo que está empujando es justamente que haya más agro. Sí, porque rinde políticamente. Perfecto. Que lo... Ok. Yo creo que, a ver, y después lo dejo porque no soy especialista ni mucho menos, pero lo que sí puedo decirte es que frente a este contexto donde hay conflictos, donde hay un foco sobre la alimentación en el mundo, Europa lo que está haciendo es repensar un poco sus restricciones hacia el agro y abrir un poco sus políticas para, bueno, justamente para evitar lo que en muchos foros ya se está hablando, que es un riesgo de hambruna. Entonces creo que el agro en Latinoamérica es central, no hay ninguna duda, en Argentina lo es. En Europa quizás no tanto y estos aspectos de contexto lo estén poniendo en mayor foco. Yo, para poder contestarte bien, necesitaría un poco más de datos. Este dato que vos decís que en Francia hay 12.000 agricultores todos los años nuevos, no tengo ni idea de qué pasa en Argentina. Ahora, por un minuto lo voy a sacar un poquito de contexto de tu pregunta. Y yo creo que lo que sí tenemos que hacer claramente es incentivar que cada vez más y más personas se sumen a trabajar en el sector agropecuario. Hoy Sebastián me decía de que el agro contrata en forma directa en Argentina el 26%. Si vos pensás en forma indirecta seguramente sea más del 50%. Hoy me animaría a decir que el agro es, según en una encuesta que vi del año pasado al menos, es el sector que más empleo o mayor cantidad de empleo genera. Para darte un ejemplo concreto, con datos que yo conozco. En la Artigoyen hace 7 años eran 550 personas. En el 2019, hace 3 años, eran 850 personas. Hoy somos 1.150. Con lo cual, oportunidades hay. Hay que seguir incentivándolas, por supuesto. Y esto de un ámbito privado, pero también de un ámbito gubernamental. No sé si me fui muy por las ramas, pero... Buenos días, soy Gabriela Sanmarti. En medio me colé en este taller. No soy joven, ya cumplí 61. Soy abogada y hará 30 años. Viví en un pueblo de las mejores zonas agrícolas de la Argentina. Me permito proponerles a los jóvenes que van a trabajar o están trabajando en el interior, sobre todo, que estamos en un ámbito de ACDE, ¿no es cierto? ACDE, el ejemplo supremo es Enrique Shaw. No se olviden de la coherencia. La coherencia entre los principios éticos, morales, religiosos, y me permito agregar incluso legales, ¿no es cierto? Yo por trabajo recorría los campos, campos muy buenos, y los... Estoy hablando hace 30 años. Los peones convivían de manera muy mala, con letrinas, o sea, no había ningún tipo de consideración por el que estaba ahí. Sabemos que hará 10 años, hubo toda una movida, se pusieron casillas, otro tipo de condiciones. Pero digo, no se olviden de esto, de promover el bienestar de quienes los rodean, de facilitarles el estudio, de apoyar escuelas técnicas, hasta dar trabajo a la familia, que puedan comprarse una casita el día que se jubilan. No se olviden de la coherencia. Ese es mi humilde aporte. Gracias. Buen día, ¿cómo andan? Quiero hacer una consulta a los tres que tienen actividades tanto en ciudades grandes como en ciudades chicas, ¿no? Es cómo gestionar el empleo joven en ciudades donde por ahí no está esta posibilidad que hablábamos antes, o este potencial futuro agrario. Entonces, ¿cómo desde las empresas, de las instituciones, podemos gestionar, cómo atraer a ciudades chicas donde no hay universidades cercas, en donde terminan el colegio o la facultad y no saben cómo salir a buscar a trabajo? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo gestionan desde sus empresas o desde las diferentes localidades, digamos, este empleo joven? A ver, en general lo que tratamos de hacer es de generar redes. Nosotros tenemos, en Singeta, tenemos una llegada a nivel territorio muy amplia, por nuestros equipos, tanto comerciales como de investigación y desarrollo. Entonces, ahí lo que tratamos de hacer es, bueno, primero a través de las personas que trabajan en nuestra compañía, tener mucho boca a boca. Y les puedo asegurar que es algo impactante cómo eso genera y multiplica. Por otro lado, como decías, todo lo que es interacción y relacionamiento con universidades y con colegios, no necesariamente universidades. Eso también lo hacemos, es importante. Y yo te salgo un poco de los lugares o las localidades más chicas y te doy vuelta cómo nos cuesta, porque esto es algo que nos está pasando ahora, a nosotros como compañía en el agro, contratar perfiles para los cuales no somos tan atractivos. Y pongo un ejemplo, nosotros en general, gente que trabaja en agro o ingenieros agrónomos nos conocen, saben quiénes somos. Bueno, cuando empezamos a trabajar, y hay muchísimo ahora en lo que es digital, tecnologías digitales, como comunicación digital, necesitamos perfiles diferentes. Y en general, no te digo todos, pero ese público no nos conoce tanto. Y ahí es un desafío enorme que tenemos. Y ahí es un desafío enorme. Y no creo que seamos los únicos, creo que en la industria debe haber unos cuantos que están yendo hacia perfiles digitales con esas capacidades, digo, y nos cuesta mucho más. Y ahí todavía no tengo la respuesta, tengo algunos intentos. Bueno, nos queda ahí. Bueno, vamos a darle una pregunta más. Estamos en... ¿Puedo hacer un comentario, Sebastián? Sí, claro. Ya sonó la alarma, así que... Un comentario más. En Arteligoyen estamos en 57 localidades distintas. Claramente es un cuello botella atraer gente para que vayan a algunas de esas localidades. La casa central de Arteligoyen es en Cateriló. Lo cual, mucha gente viene de Trenquelauken o de Santa Rosa. Acá yendo un poco a lo que decía Lucas, tenemos que, como empresa, buscar cada vez más flexibilidad. Abrimos una oficina en Santa Rosa porque la gente no quería viajar, y más después de la pandemia. La segunda cosa es, Hernán decía recién, el relacionamiento. A nivel escuelas secundarias y técnicas, hay que involucrarse con ellos. Y un poco la señora decía, creo que está bueno justamente como empresas trabajar mucho en todo lo que es, o al menos en todo lo que es nutrición, para que los chicos puedan comer, para después poder trabajar en el tema de educación. A nivel universitario, relacionarse con universidades. Estamos creando un programa de jóvenes profesionales, ustedes tienen uno implementado hace muchos años. En lo cual nos llamó la atención el año pasado, lo creamos hace 3 años. Se presentaron 500 chicos. 500 chicos de todos lados de Argentina, desde Salta, tipos que estaban dispuestos a seguirse a Catriló por un año y medio para capacitarse. ¿Por qué? Porque probablemente en algunos lugares donde ellos estaban, no tenían la posibilidad de capacitarse. Y hoy esos son el pool de talentos para el día de mañana. De esos 500 chicos quedaron 12. ¿Saben cuántas mujeres quedaron? 8. Otro dato que me llamó muchísimo la atención. Entonces, dar oportunidades y sacarse un poco los paradigmas que teníamos nosotros, al menos, en cuanto a ese tipo de cosas. Bien, debería cerrar y agradecer. No te quiero dejar con la pregunta. ¿Querés hacernos la pregunta? No, solamente un comentario. Felicitaciones a los tres. Formo parte, además de Apresid, de la Universidad Nacional del Litoral. Semana pasada, justamente defendió la tesis de maestría un compañero y colega sobre expectativas laborales en las empresas agropecuarias de los millennials. Así que es un trabajo que creo que le puede servir a ustedes, a varios de los que están en el panel, para convalidar mucho de lo que dijeron. Hay muchas, o sea, reafirman muchos de los conceptos que presentaron, lo cual está muy bueno, que no es una cuestión a veces de falta de compromiso o de, está toda esa parte exploratoria, está toda la parte de nuevas formas de trabajo y nuevos valores también que tienen las generaciones jóvenes. Así que es el primer trabajo que hay en este tema en toda la Argentina, y se presentó la semana pasada. Así que, bueno, felicitaciones a todos, muy bueno el panel. Muchísimas gracias. Le agradezco a Hernán, le agradezco a Luis, le agradezco a Lucas. Eso es un torbellino, hermano, un terremoto. Le agradezco a Agde por la invitación y a Maizar. Los invito nuevamente a visitar la página de Agde y a empaparse, Enrique y yo, conozcan a un santo en potencia que tiene la Argentina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Aplausos. 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 Aplausos.